Hace tiempo 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 ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, 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 vuelve! ¡Vuelve! 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 ¡Suscríbete! 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 Somos parte de la historia, de los que ni de trabajo Somos la periferia del pueblo de Babilón Somos parte de la calle, que no cumple las esquinas Somos tierra que denuncia el grito de Babilón ¡Fueblo de verde! 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 Somos los desconocidos, los que nos han escuchado Somos quienes que denuncien el grito de desplazados Somos parte del presente, de poder así lo siente Somos barrios que nos callan el grito de válido Buen-lobelele, buen-lobelelele wow, las calles de tono Buen-lobelele, buen-lobelele, buen-lobelele how, las calles de tono ¡Gracias! 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 Un gran día, por siempre 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 Un gran día, por siempre